Más información www.feyyaz.com La pareja declaró que vendió una bebé de dos meses, que ya fue recuperada, después de asesinar a su madre. Más información www.feyyaz.com Los detenidos, cuyos nombres completos no fueron revelados por restricciones de la ley, fueron sometidos a exámenes psiquiátricos. Más información www.feyyaz.com Mientras se desarrolla el proceso penal Más información www.feyyaz.com De igual manera, en un refrigerador fueron ubicados más restos congelados, envueltos en bolsas plásticas, explicó la Fiscalía Mexiquense. Los peritos forenses se encuentran estudiando los cadáveres. Más información www.feyyaz.com Más información www.feyyaz.com Más información www.feyyaz.com Más información www.feyyaz.com Más información www.feyyaz.com